¿Nunca te has preguntado cómo es que se fueron formando las palabras después de que evolucionaron del latín al español? Quédate que aquí en El Divulgador te contaremos paso a paso. Antes que nada deseo que te encuentres muy bien. Recuerda dejarnos tu like, suscribirte al canal y compartir este video a quien creas que lo necesite. Ahora sí, vamos a explicar cómo se van formando las palabras. En nuestro español tenemos tres maneras de formación de palabras, por su derivación, por su composición y para sintéticas. Antes de ir explicando cada una de ellas, es importante entender lo que es el prefijo y lo que es el sufijo. El prefijo sería una partícula o afijo como se le conoce dentro de la gramática, que consiste en una o más letras que se agregan al comienzo de una palabra o raíz para formar una nueva. Por ejemplo, tenemos la palabra deshacer. Tengo ahí mi raíz, que sería la palabra hacer. Y si le aumento el prefijo des, las uno y formo un nuevo concepto, que en este caso sería deshacer. Ya no sería hacer, de estoy haciendo, sino deshago lo que hice. Por otro lado, el sufijo son un tipo de partículas morfológicas o morfemas que sirven para componer una palabra agregándose a la raíz o también llamado tema. Yo le llamaría algo sencillo letras, que se añaden a la raíz o al tema. Por ejemplo, tengo la palabra niño. Niño sería mi raíz, mi base o mi tema. Se le puede decir de esas maneras a la raíz. Si le agrego las letras hito, a lo que le voy a llamar sufijo, ya voy a formar un nuevo significado. Ya no estoy diciendo niño, sino le estoy agregando una cuestión emocional, niñito, porque podría ser de una forma despectiva. Ay, mira ese niñito, algo desagradable o de una forma cariñosa. Mira ese niñito. Una vez que ya recordamos lo que es un prefijo y lo que es un sufijo, vamos a pasar a lo que son las palabras derivadas. La derivación se hace mediante sufijos que se añaden convenientemente a la raíz para agregar una idea determinada. A nuestra raíz le vamos a agregar letras al final. Por ejemplo, de la palabra libro pueden surgir más términos. Librito, libraco, librería, librero, librote. Fíjate cuántos términos surgen de una sola raíz. Y aquí nuestros sufijos serían hito, aco, ería, ero, ote. ¿Ya ves que es muy fácil entender lo que es una palabra derivada? Vamos con las palabras compuestas. La composición consiste en hacer de dos o más palabras una palabra nueva, llamada compuesta, cuya significación resulta de las palabras unidas. Por ejemplo, yo tengo mi palabra abre o raíz o base, como gustes llamarle. Y tengo latas. Si yo las uno, abre latas, me quedaría un nuevo término, abre latas. Otro ejemplo, automóvil. El nuevo término, automóvil. También puedo juntar corta y uñas y me quedaría corta uñas. Si te fijas, si te fijas, se llaman compuestas porque se componen de dos palabras. Ahora bien, las palabras parasintéticas. Estas palabras se conforman de un prefijo, una raíz y un sufijo, formando un nuevo término. Por ejemplo, tengo mi raíz, base o tema, como ya había comentado que se puede decir, pan y también tengo humor. Si yo le añado a pan, el prefijo em, empan no existe. Ocupo necesariamente un sufijo, empanada. Le agrego el sufijo y mi palabra nueva sería empanada. De humor, le agrego mal y le agrego el sufijo hado, malhumorado o malhumorada y me da una nueva palabra. Ahora inténtalo tú en casa. Y los que ya son expertos en esto, excelente. Espero que esta información te haya servido y compártela. Y no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y si tienes algún comentario o alguna duda, déjanoslo saber. Muchas gracias y esto fue El Divulgador en la Puerta de la Curiosidad. Hasta la próxima.